Cristian Mastropiero dedicó su divertimento matemático Opus 48, el teorema de Tales, a la condesa de Shortshaw, con quien viviera un apasionado romance varias veces. En una carta le dice, Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionados. A continuación, la coral de acentos y tanto blanco interpreta Teorema de Tales, ocus 48, de Johan Sebastián Mastropiero. Sus movimientos son intonción, enunciación en un tempo de minuento, hipótesis agitada, tesis, demostración en otro poco, y finales préstamos. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Son cortadas, son cortadas, son cortadas, por dos transversales, dos transversales, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas, 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 de la otra